Andy, vamos con tu móvil, adelante. Venimos hasta el hospital de niños porque aquí hay una niña de tan solo 7 años, Renata, de barrio Ampliación Altamira, que está en una situación complicada porque sufrió quemaduras en una parte importante de su cuerpo, en su cara, en sus manos y en su espalda. Doctor Parieti, queremos conocer el estado de salud a esta hora de la niña. Buen día. Buenos días. Bueno, la niña en este momento está evolucionando bien. Se están haciendo las curaciones correspondientes. Digamos que tiene el 21% de quemadura. Esto incluye todo lo que es la parte de tórax, cuello y miembro inferior del lado derecho y miembro superior del lado derecho. Bien. ¿Esta niña deberá permanecer aquí más tiempo en este hospital? Sí, sí. Son muchísimas las curaciones que se hacen. Se cura todos los días y después hay que ver todo el tejido que queda sano y el afectado para ser reemplazado por otro tejido. Bien. ¿Sufrió complicaciones en sus vías aéreas que puede ser comprometedor esta situación en un futuro a corto plazo? No, no, no. En este momento no tenemos complicaciones en la vía aérea. Estamos muy bien, por eso digo que está evolucionando bien y bueno, solamente hay que empezar a hacer, se está haciendo y hay que seguir haciendo todas las curaciones para después ver si hay que hacerle, colocar otro tejido y ver qué va pasando. ¿Ella está acompañada de sus padres en este momento? No, en este momento no está acompañado de su padre. Estaba en un problema, yo creo que estaba la CNAF actuando, pero bueno, ya veremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, compañeros, vale aclarar que la niña estaba manipulando un encendedor en un instante en su vivienda en el que había quedado sola. Por esta situación hay acusaciones entre el padre y la madre porque la niña, la menor, había quedado en esas circunstancias durante un tramo del día y en esas condiciones fue cuando terminó con estas quemaduras que, bueno, pusieron en grave estado su situación de salud. Bueno.